¡Hola gente! ¡Hola! Aquí estamos ya nuevamente en un video, ya tendremos un nuevo bugazo de experiencia. Para ello aquí vamos a la lupa y colocamos lo siguiente, 8079, 4130, 8427. Una vez que le damos, seleccionamos aquí el mapa, seleccionar, partida privada y jugar. Ok, entonces chicos, una vez aquí nos vamos al lado izquierdo y vamos a ver aquí esta estatua. Detrás de esa estatua tenemos que bailar y una vez que bailamos nos teletransporta y tenemos que esperar 900 segundos, que son 15 minutos. Ok chicos, entonces una vez que pasan aquí los 15 minutos, ya saben, colocamos el código que primero aquí sería el número 4. Así que ya colocamos el número 4, de ahí nuevamente vamos a poner el número 4 por acá y por último colocamos el número 6. 4, 4 y 6. Aquí vamos 3, 4, 5 y 6. Una vez que hacemos esto le damos aquí a confirmar y estamos listos para empezar. Aquí abajo le damos botón de Start AFXP y a la derecha agarramos este francotirador y este jetpack. De ahí, en este skin entonces tenemos que bailar. Recomiendo que bailen de dos a tres veces para así no tener ningún problema. Entonces, una vez que pase eso nos vamos de frente y por aquí vamos a encontrar el botón de Secret Area donde tenemos que disparar a los bots. Entonces, primero disparamos aquí al bot que está al frente de nosotros y de ahí también atrás encontramos a otro más que también nos va a dar más XP. Una vez que le disparamos entonces a los dos bots nos tenemos que ir por detrás porque aquí va a haber un botón y después tenemos que seguir el orden que voy a hacer de estas cajitas. Entonces, le damos aquí atrás y nos vamos para este lado de aquí un poquito. A la izquierda se diría. Así que a ver, vamos por aquí entonces, por acá y por aquí vamos a encontrar este botón. De ahí tenemos que seguir hasta encontrar también otras cajitas que están por aquí. Y ya saben, están en todo el contorno del mapa, solamente es darle una vuelta y de ahí nos vamos por acá, justamente de frente para encontrar el último botón. Así que a ver, venimos por aquí entonces, encontramos este último botón y una vez que le damos pues tenemos que presionar todas las monedas. Presionamos aquí uno por uno, venimos por acá, por acá sí para aumentar nuestra XP. Y una vez que hacemos esto entonces, le damos esta moneda y por último la moneda de color negro, donde nos quedamos aquí para ganar buena experiencia. Y así poco a poco vamos a poder ganar. Parece que estoy ganando poca experiencia, pero no se preocupen porque aquí solamente en zona FK voy a poder ganar mucho más. Así que solamente tienen que estar aquí para ganar buena XP. Estaré aquí solamente un rato y vamos a ver cuánta experiencia podemos lograr. Y bueno chicos, como pueden ver a la izquierda pues hemos subido algo más de experiencia, así que está súper bien. Creo que hemos ganado tal vez unos 50.000 de XP, pero ya saben, podemos ganar aún más de experiencia si es que repetimos el bujo. Ahorita yo gano solamente 50.000, pero si lo repetimos podemos llegar hasta unos 100.000 sin ningún problema. Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este buazo y quieren ganar también muy buena experiencia, no se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, chao, 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 chao.